Con el cariño de siempre, nuevamente Tomé el perdón de todas palabras ofrecidas Me dije contra ti en un momento de seno Créeme que estoy arrepentido, de todo cuanto te dije Yo sé que tú me comprendes, no lo pasó en un momento De que esperas, yo no estoy chiquita y nerviosa Daría que seré en mi mundo conmigo Yo sé que ahora me prometí, injustamente Yo sé que ahora me prometí, injustamente Me pido mil perdones por las palabras ofrecidas Me dije contra ti en un momento de seno Créeme que estoy arrepentido, de todo cuanto te dije Yo sé que tú me comprendes, no lo pasó en un momento De desesperación, de esperanza, triste y nerviosa También yo sé que fui justo contigo Si es el agrado, me prometí, injustamente Yo sé que tú me comprendes, no lo pasó en un momento Yo sé que estoy arrepentido, de todo cuanto te dije Yo sé que tú me comprendes, no lo pasó en un momento Y sí que tú me comprendes, no lo pasó en un momento Así que no llores como mío Te juro que lo repara Queriendo temas que nunca te jamás Alguien juntos en un viento Te juro que lo repara Queriendo temas que nunca te jamás Alguien juntos en un viento Alguien juntos en un viento Alguien juntos en un viento Alguien juntos en un viento